Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar Algunas chicas me van a temer En esos momentos que no aguanto más Me vuelven conformar Hago lo que quiero hacer Y no me sale mal Algunas cosas me toco perder Y otras pude ganar De toda bata que quiero tener Y más de una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambió nada Llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba Todo está igual de bien Yeah, yeah, yeah Todo sigue guay, todo sigue guay de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a atender, en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Cambiar no cambio en nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!